El mensaje de tu ángel zodiacal Conoce cuál es el ángel de tu signo zodiacal y el mensaje que te dice. Cada signo zodiacal tiene un ángel que lo ayuda a salir delante de los problemas de una forma más rápida y sencilla. Conoce cuál es el tuyo y el mensaje que tiene para ti. Aries Tu ángel zodiacal se llama el escriba. Recíbelo con una rosa roja y pídele que te enseñe a rodearte de gente positiva. Él te dice, yo desciendo para quedarme en tu lugar. Traigo la luz del cielo para iluminarte porque todo va a mejorar. Tauro, tu ángel zodiacal es el erudito. Quiere ser recibido con lilas y pídele que te ayude a desenvolverte. Y su mensaje para ti es, yo vengo a despertarte. Nuevas energías entrarán a tu vida. Para llenarte de luz, comienza a vivir con amor. Gémenis, tu ángel zodiacal es el vigoroso. Recibelo con narcisos y dile que quieres compartir tus deseos. Su mensaje dice así. Yo bajo del cielo para darte un poder extraordinario. Un fuego que ya está encendiendo tu mirada. Cáncer, tu ángel zodiacal es el resistente. Recibelo con hojas de albahaca y pídele que te ayude a resolver los problemas de dinero que tienes en la familia. Su mensaje dice, yo vengo para cambiar tus miedos y te curo por dentro. Leo, tu ángel zodiacal es el independiente. Recibelo con violetas y pídele que vuelva el diálogo y la paz en tu vida. Él te dice, yo te anuncio el cambio, que todo esperas y la llegada de nuevas oportunidades. Abre los brazos y recibelas. Virgo, tu ángel zodiacal es el sutil. Recibelo con tres claveles rojos y pídele que te ayude a descubrir engaños. Y dice así, ahora debes de estar en calma. Eleva tus brazos al cielo. Confía en mí. Yo sé cómo ayudarte y siempre lo haré. Libra, tu ángel zodiacal es el apasionado. Llega hasta ti. Recibelo con amapolas y pídele gozar de buena salud. Y te dice lo siguiente. Llego para anunciarte la llegada de un triunfo. Respira profundamente y entrégate. Es fácil ascender, ayudado por mis alas. Escorpión, tu ángel zodiacal es el sincero. Recibelo con hojas de neño. Y pídele que te proteja de la gente que te detiene. Su mensaje dice así. Te ayudaré a renovar tus energías. Ahora ya estás cambiando. El cielo te regala brillo y creatividad. Sagitario, tu ángel zodiacal es el original. Quiere que lo recibas con flores de lavanda. Pídele que te ayude a comunicarte con tus familiares. Y te dice lo siguiente. Ahora debes reflexionar. Es preciso que hagas una pausa en tu vida. Ahora te entrego la energía que te ilumina esa situación. Capricornio, tu ángel zodiacal es el amable. Recíbelo con flores de menta. Y pídele que te ayude a obtener los premios que esperas. Su mensaje es el siguiente. Yo te baño con una luz poderosa. La necesitas porque se vienen cambios. Así que prepárate. Acuario. Acuario, tu ángel es el Clemente. Recíbelo con una gardenia. Y pídele que te ayude con problemas legales y con papeles. Su mensaje es el siguiente. Decídete de una vez por todas a ser feliz. Te doy hoy la luz para lograr lo que quieras. Pisces, tu ángel es el protector. Así que recíbelo con flores silvestres. Pídele que te proteja de las influencias negativas. Y su mensaje dice así. Yo te anuncio la llegada de buenas oportunidades. Abre tus brazos. Te traigo entusiasmo y voluntad. Abre tus brazos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.